Tipos de procesos. Los tipos de procesos se clasifican de la siguiente manera. Procesos claves. Representan la razón de ser de nuestra unidad, departamento o proyecto. Procesos de soporte. Tienen como misión apoyar a uno o más procesos claves. Son aquellos que crean y gestionan infraestructura y posibilitan los anteriores. Procesos gobernantes. Son aquellos otros procesos de gobierno que orientan y dirigen todos los procesos, marcando la estrategia de la organización. Procesos claves. Los procesos claves son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su satisfacción. Componen la cadena de valor de la organización. También pueden considerarse procesos claves aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, consuman muchos recursos. Los procesos claves intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de la organización. Procesos de soporte o apoyo. En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora de sistemas de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni claves. Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo, control de la documentación, auditorías internas, no conformidades, corrección y acción correctivas, gestión de productos no conformes, gestión de equipo de inspección, medición y ensayo. Estos procesos no intervienen en la misión ni en la visión de la organización. Procesos gobernantes. Los procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y comunes a la mayor parte de negocios, marketing estratégico y estudios de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes. Sin embargo, los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo precisamente de la estrategia adoptada. Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una organización o empresa. Al finalizar esta lección, usted ha aprendido sobre la importancia de la gestión por procesos, la cadena de valor en las empresas, así como la clasificación o tipos de procesos que podemos encontrar en las diferentes empresas de nuestro país. También aprendió las principales simbologías para degramar procesos, lo que le permitirá a usted empezar su trabajo en su empresa o institución hoy en día.